¡Vota el sombrero y ya! ¡Vota el sombrero y ya! ¡Una cumbia matona! El baile del sombrero, el baile del sombrero, el baile del sombrero, vamos todos a gozar El baile del sombrero, el baile del sombrero, el baile del sombrero, es lo que de moda está ¡Con los hijos! ¡De acuerdo! Échalo a volar, échalo a volar, póntelo en el dedo y que no pare de girar Échalo a volar, échalo a volar, póntelo en el dedo y que no pare de girar El sombrero, el sombrero hay que mover, dando una media vuelta, dos que tres El sombrero, el sombrero hay que mover, y sin perder el ritmo con los pies El sombrero, el sombrero hay que mover, dando una media vuelta, dos que tres El sombrero, el sombrero hay que mover Y se perde del ritmo con los pies Tres, cuatro El baile del sombrero, el baile del sombrero Vamos todos a gozar El baile del sombrero, el baile del sombrero El baile del sombrero es lo que de moda está Échalo a volar, échalo a volar Póndelo en el dedo y que no pare de girar Échalo a volar, échalo a volar Póndelo en el dedo y que no pare de girar El sombrero, el sombrero hay que mover Dando una media vuelta, dos y tres El sombrero, el sombrero hay que mover Y se perde el ritmo con los pies El sombrero, el sombrero hay que mover, dando una media vuelta, dos que tres El sombrero, el sombrero hay que mover, quise perder el ritmo con los pies Levantemos el sombrero, con el baile del sombrero Y lo hacemos con un dedo, con el baile del sombrero Échalo a volar, échalo a volar, pótelo en el dedo y que no pare de girar Échalo a volar, échalo a volar, pótelo en el dedo y que no pare de girar El sombrero, el sombrero hay que mover, dando una media vuelta, dos que tres El sombrero, el sombrero hay que mover, quise perder el ritmo con los pies El sombrero, el sombrero hay que mover, dando una media vuelta, dos que tres El sombrero, el sombrero hay que mover, quise perder el ritmo con los pies No te sufrirás